Tierra linda de mi Cuba, tierra linda siempre te recordaré Tierra linda de mi Cuba, tierra linda siempre te recordaré A mis padres, mis hermanos de este lindo amanecer Tierra linda de mi Cuba, tierra linda siempre te recordaré Te recordaremos, te recordaré, te recordaremos, te recordaré Las mulatas, las cascadas y ese lindo malecón Tierra linda de mi Cuba, tierra linda siempre te recordaré Te recordaré, te recordaré, te recordaré, te recordaré Dale papi!